La Guardia Civil ha detenido e investigado a 20 personas y ha incautado hasta 722 kilos de angulas con un valor en el mercado que podría llegar hasta los 1,5 millones de euros en varias operaciones en todo el territorio español. Tras las incautaciones, los agentes han procedido a la liberación en el medio natural de los ejemplares en zonas como el Parque Natural del Delta del Ebro. Gracias por ver el video.